Muy bien, buenas tardes ya. Ya hemos pasado del mediodía. Gracias por asistir a esta entrega de premios del concurso de micro relatos y de dibujos de navidades diferentes que ha organizado el área de cultura del Ayuntamiento de Nerva, al cual quiero agradecer en primer lugar, pues que se vaya adaptando cada vez más a esta nueva manera de hacer las cosas que nos está obligando la pandemia, pero seguir teniendo actividad en el área de cultura, que siempre ha sido y seguirá siendo una de las banderas del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Nerva, porque Nerva es cultura y Nerva es arte. Así que vamos a pasar a la entrega de premios, agradecer a todos los participantes, como no puede ser de otra manera, el que se hayan adaptado, el que hayan participado, y no vamos a hacer esperar más tiempo y la concejala va a empezar, la concejala de cultura va a empezar la entrega de premios. Bueno, pues buenas tardes y en primer lugar, pues felicitar a los participantes, porque por el hecho ya de atreverse a entregar tanto lo escrito como lo dibujado, pues ya es un paso importante. En segundo lugar, indicar que nos hubiera gustado que el salón estuviera lleno de gente, que sintierais el calor de todas las personas, pero la situación que estamos viviendo no permite que estemos con muchísimas personas, pero bueno, tenemos el calor de parte del equipo de gobierno y las personas que hemos podido venir aparte. Y en tercer lugar, decir también que desde el área de cultura, con todas las actividades que desde las diferentes áreas se han ido realizando en estas Navidades, pues ha sido una puesta a punto novedosa, porque se han intentado hacer actividades que estuvieran en la calle, pero ya sabemos todo lo que pasa y nos hemos tenido que conformar con lo telemático, lo virtual y otra forma de proceder, pero por lo menos que Nerva tuviera actividad navideña y que la población pues sintiera que estamos en unas fechas especiales. Así, pues hemos hecho dos actividades, una que es la primera, que empecemos por los más chiquititos, que es la del concurso de dibujo Navidades Diferentes, el título no es al azar, ya he explicado el porqué, y agradecer a todos los participantes, pero en esta ocasión solo había un premio. Voy a dar paso al acta que se ha desarrollado, que se ha redactado y daremos el premio a la ganadora. En Nerva, en las dependencias del Ayuntamiento, siendo las 12 horas del día 29 de diciembre de 2020, se reúnen los componentes del jurado del concurso de dibujo Navidades Diferentes. Juan Barbarrobles, director del Museo Vázquez Díaz y Francisco Miguel Pérez, por parte de la empresa de diseño Escuela 45. Tras visualizar los dibujos presentados, valorando diferentes apartados, entre los que se destaca la creatividad, así como la capacidad de reflejar la temática del concurso en sí y la propia referencia a diferentes elementos característicos de nuestra población y elementos patrimoniales, en unión con los aspectos de las fechas navideñas en las que nos encontramos, deciden por unanimidad premiar el trabajo presentado por Valentina Moreno Piñero, de ocho años, otorgando el premio establecido en las bases. Consiste en un diploma y un lote de libros valorado en 50 euros. Y, sin más que tratar, se levanta el jurado a las 13 horas, extendiéndose la presente acta. Hace entrega el señor alcalde, don José Antonio Ayala. Un aplauso. Bueno, este es el dibujo, que ahora ella, pues, si se atreve, pues explicará un poquillo. Felicidades, no te puedo ni dar un beso, no, la verdad. Te lo diera. Qué lástima. ¿Quieres explicar tú tu dibujo? ¿Te atreves? Bueno, pues, vente aquí. Ven, yo me quito un poquito, que estoy ni en distancia ni nada. Toma, pasa. Me volvió, que fue esa mejoría. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo has hecho tu dibujo? Friándome de una bola de cristal que tenía en mi casa. Muy bien, haces bien. De Papá Noel. Y en vez de hacer la de la Torre de Nerva, la hice de... de... del malacate. Muy bien. Estupendo. Muy bien. Bueno, y ahora vamos a pasar al segundo premio, que consistía en el primer concurso de microrelatos. Y la situación que vivimos, que es monotemática ya en las conversaciones, pues, no iba a ser menos en la temática de este concurso de microrelatos, que es existir en pandemia. Se daba libertad a lo que pudieran expresar y ha habido, pues, una carta, ha habido una vivencia personal, ha habido también algo más pragmático, que se presuponía lo que se quería decir. Ha habido gran variedad. Ha sido difícil, porque la verdad que cada uno de los escritos tenía una gran riqueza, pero había que dar solo dos premios. Y voy a pasar a leer el acta para que tengamos conocimiento de las premiadas. La Concejalía de Cultura dispone que se dé comienzo al acto procediéndose por los miembros del jurado a la lectura de los diferentes trabajos presentados. El jurado, una vez analizadas las obras, decide por unanimidad, tras amplia deliberación, emitir el siguiente fallo y conceder los siguientes premios. Empiezo por el segundo. Segundo premio. Gertrudis Delgado Durán, por el microrelato presentado a este concurso, dotado de 50 euros y diploma. Gracias. Bueno, pues esto es un poquito lo que creo que sentimos prácticamente todos con este tema que tenemos ahora. Suscribo lo que ha hablado, concejal y alcalde. Y nada, esto es lo que he escrito. Igual que el mundo, yo me he detenido también y me he puesto a mirar sin prisa, mirar al cielo y hacia el suelo que te ancla y ante esta pandemia te das cuenta de que tu vida debe ser segura, pero nunca gris. Nos acostumbramos tanto al confinamiento que parece que los recuerdos de la otra vida fueran parte de un viejo sueño. Y descubrimos la capacidad que tenemos los seres humanos de encontrar sentido al sinsentido. Vives un sinfín de noticias de dolor y muerte en los noticieros y sientes que nuestro fracaso al momento de protegernos nos ha alcanzado. Pero sales a la calle y ves una primavera en pleno apogeo. Semillas que han nacido, brotes verdes. Y te das cuenta de que la tierra nos enseña mucho más que nosotros mismos, que todos los libros. Y vemos símbolos en las nubes de aquello que no se puede ver. Ese virus invisible nos acecha y han llegado nubes oscuras que nos recuerdan que la naturaleza tiene sus propios ciclos y reglas. Y te dice al oído, arriesgate y aprende del error, pero nunca dejes que el virus te coma tu vida. Esto es. Muy bien, pues vamos a tomar el relevo a la concejala para decir yo quién es la premiada, en este caso, en el primer premio de micro relatos. Primer premio del concurso de micro relatos Existir en Pandemia para Rosa María Fernández Díaz por el micro relato Carta de la Pandemia, dotado con 80 euros y diploma. Hace entrega la concejala de Cultura, Dolores Ballester. Primero voy a exponer brevemente la motivación de esta carta. A lo largo de la historia ha habido otras pandemias. Yo escribo poesía, no escribo micro relatos. Y cuando me puse a hacer esto, pues imaginé una situación en la que dos personas que se querían habían sido separadas por la circunstancia de una pandemia. Se podía aplicar a la pandemia o a cualquier otra de las pandemias anteriores que se han vivido en el mundo. Se llama Carta de la Pandemia. Dime tú, amado mío, que ahora que no puedo tapar la boca con mis besos, si esto que está ocurriendo no es tal vez un mal sueño, aunque sepa que no, porque me invade una distancia infinita. ¿Cómo fue que los seres no pudieran quererse o que el cariño no estuviera compuesto por falta de brazos o lejanía? Vivimos embozados en este instante, sintiendo el miedo de todo lo que un día olía a vida, los cuerpos sinuosos, los cantos y las risas, y los poemas recitados a media voz en la penumbra de la madrugada. Dime, por esta sangre que ya siempre será una, que por mí vivirás, que cuidarás de mí en tu cuidado, que te siga esperando en este invierno que empezó en primavera. Dime que volverás y prométeme, si puedes, que volverán a volar las mariposas. Bueno, pues el acto está terminado. Esperemos que el año que viene podamos llenar el salón, que haya muchos más participantes y que poco a poco, pues estos dos primeros concursos vayan tomando vida propia y sean un referente en la cultura de Nerva en la época navideña. Que muchas gracias por vuestra asistencia. Y a las vísperas de los Reyes Magos, que nos regalen muchas cosas, pero sobre todo, salud y paz. Muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias.